Esto es Julio Titlán y yo soy Julio. Motos Hero por fin fue presentada en México y esta marca llega a través de Grupo Salinas. Ofrece una nueva opción de motocicletas, motocicletas ya conocidas y probadas en América Central y del Sur. Me imagino que se pronuncia Hero como héroe en inglés. Hero, síganme para dominar el inglés. Y el cambio más importante es que Grupo Salinas ofrecía motocicletas de origen chino y ahora llega a esta opción de la India. Por lo mismo ofrece una estética diferente a lo que itálica nos tenía acostumbrados. Me gusta que llegue como tal la marca y no como una itálica. Además llega con una garantía de 3 años o 30 mil kilómetros. ¿Qué ofrece? Pues mejores tecnologías y desempeño pudiendo con esto estar a la par de los requerimientos que están por entrar a la Ciudad de México, como contar con convertidor catalítico y algunos modelos luz LED, frenos ABS, etc. Algunas cuentan con sistema I3S Smart, que es como un start-stop de los autos traído a las motocicletas para mejorar el consumo del combustible. Esta marca tiene todo que ganar y nada que perder, puesto que el camino ya está andado. ¿Dónde la podrán comprar? En Electra, Agencias Itálica y ya se están a la venta en Liverpool y próximamente hasta la tiendita de la esquina. Y antes de que salgan comentarios como No, por ese precio mejor compro una japonesa, etc. Creo que la primera competencia que tendrá Hero es la misma Itálica, saliendo beneficiados en primer lugar los clientes. Contando con más opciones, lo cual es buenísimo. Incluso si se venden como en otros países, pues tendrán mejores frenos, llantas, etc. Que espero que así sea. Si tú ya tienes tu crédito de LEC, Trabaco, Azteca o Liverpool y estás pensando en comprar una Itálica, pues ahora tienes más motos de donde elegir. Siempre lo que les digo, chequen e investiguen para que elijan lo que más les convenga. En este caso es un poco complicado porque cuando ves las fichas técnicas, o no están completas o muestran datos erróneos. Por ejemplo, Liverpool, que uno de los modelos dice, reserva 5 kilómetros, o no indican atributos importantes, como en este caso, las opciones que vienen con ABS delantero. Entonces te recomiendo que comiences por checar la página oficial, que es heromotos.mx. La marca llega con 5 segmentos a elegir que ellos han llamado de Trabajo, Urbanas, Doble Propósito, Clásica y Scooter. En Trabajo ofrece dos opciones, la Eco 150 TR y la Eco 150 Cargo. En Urbanas cuenta con la Ignitor 125 y la familia Honk, que cuenta con 3 versiones, 150, 160R, ojo con esta moto, más adelante les platico de ella, y la 190R. En doble propósito, es un solo modelo, la X-Bulls 200. De esta también les platicaré. En el segmento clásica, ofrece solo un modelo, que es la X-Bulls 200T. Y en el segmento de las motonetas, ofrece la Dash 125. Ya del estilo que les interese, tendrán que checar la ficha técnica y contra cual compite, ya sea por estilo, características o precio. Lo malo es que, como de costumbre, vienen únicamente en pocos colores. De toda la gama, hay dos que son las que más me han llamado la atención desde hace tiempo de esta marca. La primera es la X-Bulls 200, una motocicleta a doble propósito, que unos dicen que es la hija fea del Himalayan. Esta moto lamentablemente llega carburada, pero conserva freno de disco trasero, monoshock ajustable, sus protecciones para el motor, iluminación LED, su sistema de navegación, y lo que creo más importante, su ABS delantero. Que esto por sí solo, creo que es un punto decisivo al momento de pensar tu compra. La tipo clásica, es la misma que la X-Bulls 200T, pero diseñada para ciudad. Viene con ruido de aluminio, y cambios estéticos. Y la otra motocicleta, que creo que será la tope de ventas, es la Hong. Se ofrecen tres modelos, 150, 160R, y la 190R. ¿Cuál elegiría yo? La 160. ¿Por qué? La 150, pues es la de entrada, aunque sí cuenta con freno de disco trasero. La 190R, es como si quieres un poco más de potencia, igual viene con freno de disco trasero. Sin embargo, ni la 150 ni la 190 traen ABS. La 160 luce más moderna, como si fuera una versión más actualizada, y de las tres, es la que viene con inyección electrónica. Entonces, los pros de la 160R serían, un diseño más atractivo, en terminados en general, como la salpicadera trasera, el escape, faro, etc. Iluminación full LED, monoshock ajustable, lamentablemente en México llega sin disco trasero, en su lugar trae freno de tambor, pero lo que sí conserva y marca la diferencia, es el freno delantero con ABS. Las tres vienen con convertidor catalítico. En los precios de las motos, aparecen al día de hoy, la más accesible en $29,999 pesos, que es la motoneta Dash. La de mayor precio, las X-Pulse 200 en ambas versiones, en $49,999 pesos. Los precios, como a costumbre itálica, ya lo saben, pueden variar de un minuto a otro, a veces suben los precios, luego los bajan, los ponen en promociones, etc. Entonces, pues chequen al momento de hacer su compra. Si no conocían esta marca, espero les sirva conocer de antemano, que tendrán más opciones al momento de comprar. Quiero leer sus comentarios, si ya conocen la marca, si ya la venden donde viven, y qué tal su experiencia. Y recuerden, Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. Y en TikTok, bailamos. ¡Hasta la próxima!